Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Fumero 2019 Vamos a continuar aquí en nuestro video de la futbolística Vamos a continuar con el Tenerife Si os recordáis nos hemos quedado que habíamos jugado un amistoso contra el Etic Nada de la cantera del Etic, sino digamos el equipo número 1, el equipo de arriba, el equipo que está en primera edición Fue un par de... bueno, es un amistoso que tenemos y vamos a jugar el segundo amistoso Realmente el partido entre el Mallorca y el siguiente partido que tenemos de competición digamos oficial Pues hay un partido bastante bastante largo Y nos vamos a poner ahí a jugar un par de amistosos El primero fue contra el Etic, un partido que quedó 0-0, que un 0-0 pues creo que es un muy buen resultado para nosotros Y hoy nos enfrentaremos al Real Betis Ballompié, vale Miraremos un poquito como están y bueno pues se van a jugar un montón de amistosos Entre... bueno, esto es amistoso, no sé por qué me salen en cuello Quería ver si yo me enseñé aquí otro amistoso Bueno, haremos contra el Betis La idea va a ser hacer muchísimas rotaciones como siempre, como decimos contra el Etic, vale Darle muchísimas prioridades a los jugadores que no suelen jugar Y a los jugadores que están volviendo a la lesión Es decir, por ejemplo, jugadores como Santaya, Héctor Hernández Jugadores que juegan menos, pues van a jugar Al igual que por ejemplo el Nano, que no va a ser titular Pero me gustaría que tuvieras unos minutos ya que Lo quiero lo mejor posible para el partido de la Unión Deportiva de Las Palmas, vale Dicho esto, me habéis dicho un par de jugadores, vale El primero de todos es Juan Muñoz, es un jugador del Alcorcón, vale Juan Muñoz es del Alcorcón, delantero centro, vale Y el otro que habéis dicho también es un delantero centro Ya sabéis que tenemos problemas delanteros porque solamente tenemos un delantero que nos funciona Porque ni Llarena nos funciona, pero al ser joven pues no lo quedaríamos Pero Malvasic no funciona tampoco Y Naranjo es el peor de todos Con lo cual tenemos un problema con el tema de los delanteros Así que bueno, pues me he recomendado Juan Muñoz Y el otro que me he recomendado es Álvaro Vázquez Me habéis dicho que es un delantero con experiencia en segunda división Es un futbolista del Zaragoza Ah no, perdón No me la he copiado, espera, Álvaro Vázquez No me la he copiado Ahora, 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 no sé por qué no me la voy a copiar Bueno, Álvaro Vázquez, vale Vamos a Pedro ahí A ver, podríamos mirar Espérate Estadísticas 17 partidos, 9 goles Un gol cada dos partidos No está mal No está mal Sí, más o menos esa es su media Hombre, pues un partido cada dos goles Si lo mezclamos a este Con Nano Podría ser muy interesante, eh Que no sé si es raro Cuánto Bueno, vamos a ir a la preselección Valaron 2,5 millones Es que tío, tenemos un presupuesto Es que mira el presupuesto que tenemos Tenemos un presupuesto de mierda Bueno, esos son los jugadores que me han estado comentando Tenemos que estar con el presupuesto, eh La verdad es que algo vamos a tener que retocar ahí Cuidado que puede que se venga la Navidad Ojo Se viene la Navidad, señores Jugadores presionados con el fin de contrato cerca Muchos de los jugadores que vosotros me habéis estado comentando Pues los tenemos en la preselección, ¿vale? Y de esos jugadores, pues Algunos se les acaba el contrato Y esos jugadores son estos de aquí Señores, puede que se venga la Navidad A lo mejor no lo aprovechamos Si no lo llegamos a aprovechar No será porque no lo vamos a intentar Vale, entonces La realidad va a ser la siguiente La idea es que vamos a intentar ir a por todos Y diréis, ¿a por todos? Pero tío, es una locura Ya, vamos a ir a por todos Porque posiblemente todos esos Creo que como mucho nos quedaríamos con uno Porque llegaremos primero A que el jugador quiera venir Y luego que él quiera venir Que le podamos pagar el salario, ¿vale? Con lo cual Vale, va a pasar eso Dicho todo esto Lo dicho Vamos a ir a empezar ya A por todos Víctor Mollejo Fin de contrato Diego ¿Vale? Si finalmente hay un jugador Que no nos termina nosotros de cuadrado O lo que sea ¿Qué edad tienes tú? 21 años Si no nos termina de cuadrado O lo que sea, pues Ya lo veremos Pero os digo La cosa Joder, macho Os juro Estaba yo viviendo aquí Blanco Y os juro En vez de haber leído Carlos Blanco He leído Carrero Blanco Tú Vale Mango Ah, este es el central Sí, este es el central Ese no vamos a ir a por él Andújar Raúl González Javi Sánchez Este central Sí, vamos a ir a por él Vamos a ir a por este central Más que nada Bueno Sí Ah, no Pero ya no ofreció contrato Mierda Porque nos íbamos a quedar Con un central menos Bueno, si no está Andújar Ah, pero será el Marbella ¿Y Kong? ¿Kong? Sí, mira Porque tenemos un central Que se va a ir al Valencia Ya estaba vendido Antes de que nosotros llegásemos Entonces no es De toda mala idea El tema es que Mediocampo tampoco Necesito Uf, Mikel Rico Este Mikel Rico Podría ser interesante Una buena experiencia A nivel de mediocampo Sería interesante Franchu Este es del Real Madrid Sí Este problema es que Este juega por la izquierda El problema de este jugador Es que juega por la izquierda Y tendríamos que Reconvertirlo a jugar Por la derecha Si eso Si eso No me termina de convencer Por la posición Hombre, este es interesante Por la edad Lo que pasa es que Tengo mucho jugador Lateral izquierdo Pero por la edad Es interesante Y a Noir 23 añitos Lo que pasa es que A nivel de mediocampo No necesitamos a nadie Otro es jugador Por la izquierda Vale, pues nada Víctor Mollejo Y mirar Ya está con objetivo Con fichaje Tú eres un central Sería interesante Ir a mirar este Vamos a Realizar una consult Bueno, vamos a realizar Una consult A ver qué nos dicen Pero solamente Nos van a pedir dinero Y no queremos El problema es que Este es medio punto Únicamente Que solamente Un medio punto No me gusta Tío Pero vamos a verlo También Anuar nada Franchu Franchu es interesante Si podría reconvertirse Para jugar por la derecha Más que nada Aquí Si el chaval Puede Convertirse aquí Este jugador Sería muy interesante Para nosotros Ahí sí que sería interesante Ahí sí que lo sería Vale Un central Que es Raúl González Vale Yo creo que el resto Por ahora Lo vamos a dejar así Vale Contratos que se nos acaban Vamos a ver Carlos Ruiz Este es un jugador De 35 años Este no lo vamos a renovar Este directamente Incluso Lo voy a intentar vender Si vendo Aunque sea un mínimo Fenomenal Y ese también Fuera Lo vamos a vender Fuera No lo quiero Ofrecer equipos ¿Qué más tenemos? Seguramente no los podamos vender Pero aunque me ofrezcan un mínimo Los vendería Vale El tema de la portería El tema de la portería Sí que tengo un poco más de dudas Porque tenemos ahora mismo A Dani ¿Dónde estás? A Dani Hernández ¿Cómo es nuestro? ¿Galván qué tal es? Tiene 25 años el Galván Es que a lo mejor Se queda Galván No sé El tema de portero Tengo más dudas No sé si es renovar O no O daño No sé Tengo dudas con este ¿Qué más tenemos? Torres Josué Hornos Cristian No es por nada El resto de los jugadores Vale Sí Mételo tú Y ya veremos Igualmente Lo de los contratos No lo llevo yo ¿No? Igualmente esas cosas No las llevo yo Las lleva Las lleva otro No sé Ya veremos No quiero plantearse No lo sé De su contrato Mira Fenomenal Fenomenal Es que casi ni lo negocio Lo aceptaría tal cual Lo voy a aceptar tal cual No lo quiero negociar Pero podría sacar más Ya Como me lo niegue Me cagaría en todo Prefiero venderlo Y hasta afuera ¿Sabes lo que os digo? Un jugador que no utilizamos Que va a perder contrato Mira Cualquier chiquillada que nos den Para mí es muy beneficioso Sinceramente Tal cual Bueno El tema Franchu Nos estaban pidiendo 425.000 Tenía curiosidad Vamos a ver Yo creo que podría ser Un jugador bastante interesante Mira Tiene pinta Ser un jugador de Liga Santander En un futuro Estaría sumamente interesado Lleguería a coste cero Porque se le acaba el contrato De falta serenidad Mira Tiene polivalencia Puede jugar en varias posiciones ¿Creéis que realmente Se podría adaptar? A ver La idea sería Mira Por ejemplo Aquí que lo están comparando Naranjo lo venderíamos Por ejemplo Tyra lo venderíamos Es que yo creo que Si se podría llegar a adaptar aquí No es coña No es coña Yo creo que se podría adaptar Perfectamente a esa posición Pues ¿Cuánto pedirías tú De salario? No está convencido Vale Rotación Me parece muy bien Rotación La verdad Ahora evoluciona El jugador Subirá el sueldo Esto lo voy a quitar Lo de ahora evolucionar Sí Saliendo desde el banquillo Eso sí que te lo puedo prometer Vale Pues rotación Y hacer evolución al jugador Lo del salario Sí que no lo puedo aceptar Porque Mira Ha fracasado Anuar Anuar es el medio centro Ya medio centro Lo estaba viendo ahí Si eso Pero tampoco es que sea tan necesario A ver si puede jugar Nano Pues a ver si puede llegar a jugar Mira Ofertas rizadas Vale Contrato Sí Es un portero De 20 años No sé El tema ¿Sabes lo que pasa El tema de los porteros? Que a mí los porteros jóvenes Me dan muchísimo miedo Prefiero comprar un portero De 28 años 29 26 27 Poner un chaval tan joven A mí el tema de la portería Me da muy mal rollo Este nada No lo quiero para nada Y cambra Es que el tema de medio campo Estamos bastante bien La verdad Es que el tema de medio campo Bastante egoísta Un medio campista egoísta No me gusta nada Desarrollarse más Nivel de segunda B Ahora mismo Falta de instinto Es un jugador físico Tiene velocidad No me termina a mí de convencer No me termina a mí de convencer La verdad Creo que lo vamos a dejar Que se vaya Creo que sí Bueno Podríamos mirar ahora Si queréis el último momento Del Betis A modo de curiosidad Aunque al ser un amistoso Pues tampoco es que tal Pero sí Podemos ver en general Que el Betis viene En un muy buen momento De forma Y bastante goleador Además Robert Uuuu Espérate Que el Robert Este es muy interesante Lo que pasa es que habría que retrasarlo Pero Esto lo voy a Lo voy a ojear Va a ser imposible Traerlo así tal Pero Sí que lo quiero mirar Por si acaso Sí Vale A ver Vamos a por el partido La idea Como os digo Va a ser bastantes rotaciones Bastantes cambios Que jueguen los jugadores Menos habituales Y Y alguno menos habitual Como Nano Pues que se meta Vamos a ver La idea va a ser la siguiente La idea va a ser Como digo Poner jugadores Menos tal Entonces Oh si no Hacemos 45 45 Vale Vamos a hacer 45 minutos Un equipo 45 minutos Otro equipo Eso es lo que vamos a hacer Sí Eso es lo que vamos a hacer 45 45 Entonces Vamos a poner En una primera instancia El equipo titular Vale Y luego en el segundo Pues el equipo suplente Entonces Es el equipo titular El equipo titular Iría con Malvasic Y Nano Vale Esto sería nuestra Lantera titular Luego Un medio campistar Compuesto por Eh Unda barrena Lazo Montañés Vale Y realmente No sería Tyron Vale Realmente no sería Tyron Vale Sería otro jugador Pero tiene que ser Tyron Porque No estoy viendo aquí Que haya otro Vale A nivel defensivo Mauro dos Santos Alberto Eh Isma López De la otra izquierda Titular Y nos falta Me estoy viendo Que me falta Luis Pérez Vamos a Luis Pérez Y ya está Vale Y eso En el descanso Hacemos el resto De los cambios Vamos a seguir con laterales Eso sí que no vamos a tocar Eh Y esto no creo Que lo toque mucho La verdad No Más o menos Tendría igual Que contra el Atletic de Bilbao Si es verdad Que Voy a retrasar esto Eso sí que lo voy a cambiar Si eso sí que lo voy a cambiar Y en el Cauta Lo voy a dejar Si entre Cauta y Equilibrado Pero a priori vamos a seguir con Cauta Vale Pues vamos allá Vale Lo he dicho Este realmente Este partido Más que a nivel de resultado Es para que Jugadores menos habituales Pues Sigan cogiendo ritmo Para probarnos Contra un equipo De primera división Aunque sí es verdad Que podéis pensar Que el equipo de primera división Van a hacer varios cambios Y es verdad Pero al menos estamos viendo Que va a jugar Lainez Irizo Pero por otro lado Juega Lore Juega Tello Juega Carvalho Sidney Bartra Es decir Son partidos interesantes Y es verdad que ellos Van a hacer muchas rotaciones Pero nosotros también Vamos a hacer muchas rotaciones Dicho esto Este es casi el equipo titular No es el equipo titular Del todo Vale Habría falta Algún jugador que suplente Pero bueno Es una idea Entonces bueno Vamos a probar cosas Primero partido de nano Después de la lesión Que ha tenido Que es una lesión cortita Pero se han perdido Un par de partidos Si no me equivoco Si un par de partidos de liga Se han perdido dos partidos de liga Y una amistosa Que fue contra el Etic de Bilbao Se han perdido Esos tres realmente partidos No se si nano estaría Para un partido entero Pero igualmente como digo Jugará 45 minutos Si o si Nano jugará 45 minutos Y esto va a ser un buen examen Más que nada Para ver si finalmente Puede estar contra las palmas Que ojalá estepa las palmas Porque ese partido Si que es realmente importante Aquí más que nada De sensaciones Probarnos Contra el Etic de Bilbao Creo que tuvimos Unas sensaciones muy positivas Enfrentamos un equipo Primera visión Tocho grande Contra el Etic Un 0-0 Donde si es verdad Que bueno Yo creo que el 0-0 Es lo más justo La verdad Porque si es verdad Que el Etic Tuvo ocasiones bastante claras Para haber metido gol O sea Para habernos metido gol A nosotros Pero por otro lado También es verdad Que nosotros tuvimos Ocasiones muy claras Para haber metido gol Así que al final Yo creo que Ocasiones claras Por ambas partes Y ambas Y claras Me refiero a mano a mano Y cosas estas que tuvimos ambos Así que creo que por lo general Fue un partido serio Un buen partido Bueno Vamos a probar Ahora con Telavit Y saber que sensaciones dan Y os digo Independientemente Como vaya el resultado Pues haremos los cambios Independientemente Da igual Si que es verdad Que quiero probar cosillas Por ejemplo Malvasich con Nano Quiero terminar de probarlo Porque generalmente con Nano Salen son montañas Generalmente con Nano Ha estado Yarena Es que tampoco me termina De convencer a mi Yarena Bueno Se ha hecho daño Este hombre Vale Meta Naranjo Y ya está Meta Naranjo Y ya está No hay más Espero que A ver Me gustaría ver Eh Pone Lesión en el pie Una lesión en el pie Espero que sean cuatro días Algo así No puede que sea nada muscular Si es muscular Eso sería un problema Pero una lesión en el pie Puede ser un golpe Podría ser un golpe Si es un golpe Puede ser eso Cuatro días Una cosa así Podría ser Eh El problema Es que si tiene roto el hueso Si tiene roto el hueso Si que me preocuparía Porque ya sería bastante más tiempo No sé Mientras sea un golpe Puede ser un golpe simplemente Lo digo más que nada Porque es un jugador bastante importante Bastante importante Es de los titulares Tochos del equipo Vaya tiro Vaya tiro Vaya tiro Vaya tiro Me ha hecho ese tiro Dentro del área Y con una presión muy leve Por parte del Del Betis Por cierto No estoy viendo mal el equipo Lo estoy viendo bastante serio Voy a Por cierto Voy a ponernos En equilibrada Estoy viendo Salir con Cauta Más que nada Porque pensé que el equipo Pues el Betis Va a tener mucha más posesión De pelota Tal Pero estoy viendo que Que no Que nosotros Estamos teniendo un poco más de iniciativa Estamos teniendo un poco más de ocasiones Bueno un poco más Bastante más Entonces Me esperaba otro partido La verdad Cuando estaba planteando yo El partido contra el Betis No me esperaba que el partido Iba a ser de esta manera Me esperaba un Betis Con más iniciativa Más pelota Más control Más llegada Y realmente está siendo así Pero al revés Vamos a ver Realmente a ocasiones Solamente hemos hecho un tirapuerto En 36 minutos Pero Es por un tema de puntería Porque ocasiones la han habido Irizo Ese Irizo Es un jugador cantelano ¿Verdad? Porque no me suena Irizo A mi Irizo No me suena Nació en Sevilla Ah no Irizo Ah El número no me suena Pero la cara de este Yo lo he visto jugar Porque la cara me suena un montón Si este yo lo he visto jugar El nombre no sé por qué no me suena No me suena nada Irizo Pero la cara He dicho Hostia Yo a este lo he visto en un terreno de juego No sé si me entendéis Lo que quiero decir Lainez A lo mejor pedir una sesión de Lainez Sería interesante Muy bien un derramena Podría ser interesante Siguiendo jugadores El problema es que juega por la izquierda Lainez No sé si es un jugador Que se puede reconvertir fácilmente A jugar en más puestos Pero el problema de la idea Es que lo veo primero como un extremo Y un extremo Nosotros no jugamos con extremos Juegos con un medio izquierdo Y un medio derecho Que si es verdad Que hacen muchas veces función de extremo Pero parten de más atrás Habrá que ver Y luego Tenemos más jugadores por la izquierda Y por la derecha Pero podría ser interesante Ese hombre Tiago Almada También podría ser interesante Voy a ojear A ver si podemos ojear A Tiago Almada Y a Lainez Lo quiero mirar también Sí Y sabéis lo que Estaría muy interesante también Ir Aunque sea un poco coñazo Equipo por equipo De segunda división Y ver ciertos jugadores Que tienen Por ejemplo La mayor promesa Tal no sé qué Y tantearlo Su mejor jugador Y ver si podemos tenerlo cedido ¿Sabes lo que os digo? Podría ser interesante No lo vamos a hacer hoy Pero a lo mejor En el próximo vídeo Que creo que ya empieza El periodo de fichajes Invernal Pues intentar realmente Mejorar Porque ahora mismo Si es verdad Que vamos en primera clasificación Pero Tenemos Bueno Realmente Aunque vayamos en primera clasificación No cambia nada Tenemos unas carencias Que quiero corregir Vayamos como vayamos en liga Vamos en primer lugar Con lo cual Pues el equipo No es que esté mal estructurado Pero Si es verdad Que nos falta Falta corregir cosas Quiero mejorar cosas En el equipo Sobre todo En la parte ofensiva Realmente Realmente Me gustaría mejorar La parte delantero centro Me gustaría mejorar Luego La parte del medio derecho Esos dos Creo que es la más importancia Luego si es verdad Que de cara A la temporada que viene Pase lo que pase Mientras sigamos En el Tenerife No nos echen Quiero decir Que por ahora Pues creo que no había razones Porque estamos superando expectativas Pero Fichar un central Porque se nos va un central Posiblemente Lleguen muchas ofertas Por Daniel Hernández Seguramente lo vendamos Ver si metemos Ángel Galván Como portero titular O ver que hacemos Ahí exactamente Bueno Lo dicho Vamos a hacer bastantes cambios ¿Vale? Al final Pues esto es un amistoso Y como amistoso Pues Se vienen las modificaciones Entonces Saca Santaya Saca Miya Vale Aquí hay jugadores Hostia No he quitado a Nano Claro Es que aquí hay un problema A ver Es que aquí va Vale Mete a Samper Mete a Naranjo Arriba Uff Esto va a estar más complicado Es que No tengo ningún jugador Que juegue por banda En el banquillo Pues vamos a hacer algo raro Vamos a meter a Samper Y ya está Es extraño Ya lo sé No Ponlo como un reclamantador Ya sé que es extraño Pero Pero es lo que hay Mete a tu comunidad Ante avanzado Ante aquí está Vete a lo como un ariete Vale Venga Vamos por el segundo tiempo Vale Todas modificaciones Menos Tyrone Que bueno Realmente Tyrone Si se lesionase El peor de los casos Que podría ser Que se lesionase Tampoco pasaría nada Es un jugador Con el que cuento Realmente poco Por el rendimiento Más que nada No da un rendimiento De todo bueno Por encima de él Estaría incluso El naranjo Por ese lado Y no su lado Estaría Suso Estaría Bueno El otro que juega Por Suso Que no me viene Ahora mismo el nombre Ese Que no me viene Ahora mismo el nombre Bueno Vamos a ver Que tal Este segundo tiempo A priori El equipo Que estamos ahora Bueno El equipo Que está ahora mismo Del terreno A priori Es un equipo Peor Porque es el equipo Suplente Bastante Suplente Si es verdad Que hay jugadores De calidad Por ejemplo Milla Tiene muchísima calidad Es un jugador Que a mi me gusta Muchísimo Los centrales Que he tenido Por ejemplo Sainz Es un buen central Muy buen central Javi Alonso Que es el medio centro A nivel defensivo Es peor Que con Darravena Pero también Es bastante más joven Pero es un jugador Que a mi me gusta mucho Luego Yaren A través de su jugador Mucho más joven Bastante más joven No sé Veremos A nivel A nivel de MC Si es verdad Que la calidad No Ha empeado un poquito Pero no tanto Es muy buena calidad A nivel de centrales Siguimos teniendo centrales Muy buenos Los laterales Son correctos El portero Si baja un poco La calidad A la parte delantera Baja muchísimo La calidad Bueno El medio izquierdo Ni siquiera es un medio izquierdo Y Tyron Que sigue existiendo Existiendo Sigue estando Vamos Pero estamos jugando bien No está mal Si es verdad Que bueno Yo no sé cómo sería un poco La plantilla El Betis titular Pero por ejemplo Bartra Perfectamente podría ser De los titulares Junto a Sidney Acaba de entrar Loren Loren puede ser también De los titularísimos Carballo podría ser De los titulares Con lo cual Creo que el Betis Está jugando con una especie De mixto Entre titulares y suplentes Si que habla bien De nuestro equipo Habla bastante bien Creo que contra el Etic De Bilbao Hicimos Uy que buen pase Que jugadón Que pena Que no tengamos Delantero centro Remató Yarena Que es el delantero centro Pero mira el que remate Lo he dicho Que pena que no tengamos Delantero centro Sin Nano No hay delantero Son unas cosas Que quisiera corregir La verdad Me gustaría muchísimo No sé Podríamos intentar Habrá que ver Pero Sé lo que pasa Que el mercado El problema que pasa Es que a lo mejor Si en este mercado invernal No hacemos nada A lo mejor no pasa nada Porque realmente Pues por ahora Hemos asilido todo bien Estamos primero en la calificación El problema es el siguiente El problema es que Si se nos relaciona Nano Ahí os digo ya Que no vamos a ascender Os lo digo ya No ascendemos Sin Nano no ascendemos Con lo cual Dejamos todo demasiado A un jugador Y eso es mi miedo Que si Nano está bien Si Nano se lesiona Vamos Yo creo que podríamos ascender A lo mejor no Al menos entrar en los playoff Y tal Si Pero os lo he dicho Si se lesiona Nano Es que nos vamos al carajo Nos vamos al carajo Empataremos De Cuatro partidos No perdón Si de cuatro partidos Podríamos empatar tres Algo así Dos Uno lo perderíamos Otro lo ganamos Cosas así Entonces que Ese es mi miedo Mi miedo es que Nano Por lo que sea Este lesionado y tal En la segunda vuelta Por eso es que tengo tantas dudas Pero bueno Ya veis que Le estamos plantando cara Con el equipo suplente Le estamos plantando Bastante cara Al palo A todo un Betis No está mal Buen palo ese Lo he dicho Milla es muy buen jugador Muy buen jugador Hay jugadores que yo Si o si lo quiero Para la próxima temporada Alonso lo quiero Para la próxima temporada Milla lo quiero también Montañez Alberto Mauro dos Santos Borja Lasso Nano Nano ojalá Que lo podamos fichar Pero lo querría Si o si Isma Gol Vamos Nano lo querría también Bueno Nano o si Nano Llore Yarena Más que nada Se hacía por la juventud Más que por rendimiento Pero es un jugador Que yo creo que A lo mejor podría llegar a explotar Muy buen centro Muy buen centro Bueno Estamos ganando el Betis A ver si aguantamos Muy buen centro Muy buen centro Muy bueno El remate es correcto Ahora El tema de los delanteros Estoy pensando Es que tengo dudas De quien poner con Nano Porque tener a Naranjo Malvasic Realmente creo que Mi segundo máximo goleador Bueno Creo que sería Yarena De delanteros Me refiero De delanteros Porque creo que Nuestro máximo goleador Es Nano Y luego está Borja Lasso Pero Filtrando por el tema De los delanteros Creo que es Yarena Pero si es verdad Que yo creo que Si miramos a gol por minuto O sea Gol por Sí Gol por minuto Quitando a Nano Creo que es Malvasic El que saldría Creo Tiene muy buen toque La verdad Javier Alonso Tiene muy buen toque Para la edad que tiene Tiene muy buen toque A mi me gusta mucho Ese jugador Bastante Bastante No podéis dejar que Contrarle tan fácil Bastante La verdad es que El Tererife Tiene muy buen Medio campo Si este equipo Os lo digo Si este equipo Encontremos Al compañero Enano Buah Sería espectacular Porque es un equipo Que tiene Una buena defensa Buenos laterales Un portero decente Un medio campo Espectacular Un medio izquierdo Muy buenos Medios derechos Un tanto mejorables Pero no son malos Tiene a Nano Y nos faltaría Otro delantero Como encontremos A otro delantero Sería esto Brutalísimo Brutalísimo Pero nos falta Tío Bueno Estamos hablando Bastante cara Me ha entrado Joaquín Creo que Creo que han metido Un equipo más titular Podría ser No me extrañaría La verdad Para nada Fuera Fuera De Millán Gesé Hostia Gesé Rodríguez Tú Podríamos mirar A Gesé Es verdad Podríamos mirar A Gesé Lo que pasa es que Creo que es imposible Esos jugadores Van Es imposible Pero por mirar Qué bien Va a tener que tirar Uno de estos Tenía que tirar Ni Tario ni Yarena Querían tirar Ninguno de los dos Ninguno Nuestra Baja la pelota Sainz Tío De verdad Bájala Tápalo Gol Bueno Fuera de juego Creo que ha pitado Fuera de juego Creo que es fuera de juego A ver Este es el rematador No lo tengo Del todo claro Sinceramente Del todo claro No lo tengo Para nada Tiene que darse la vuelta Y buscar apoyo El tema es que el Betis Está haciendo una presión Muy atrasada Muy muy atrasada Creo que el Betis Está haciendo una presión Demasiada atrás Y eso no le está saliendo Nada bien Porque tenemos jugadores Con muy buen toque Y buen tiro lejano Dale al medio Dale al medio El central no Lo han hecho mal Creo que se ha abocado Desde el principio Debería haber hecho Un pase al medio centro En vez del central Y perdí el central También luego La cagó Han hecho una modificación Al medio campo No sé el qué Pero han hecho un cambio No me ha dado tiempo En verlo Muy indefendida La verdad es que Estamos bastante sólidos En defensa Bastante Bastante sólidos Bien ahí Debería de presionarlo Síguelo 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 Uh El gol en propia Sería típico La verdad No sé A lo mejor Puede que Llega el portero titular Que tenemos El Dani Hernández Se llama El venezolano Que es nuestro titular Digo venderlo Porque siempre Suele salir muchos rumores De que equipos lo quieren Más que nada Lo digo por eso El pase fue malo El pase de Yaren A Naranjo Fue muy malo Y luego Naranjo También la cagó bastante Tienes que ponerla Dos minutos han dado Bueno Pues mira que Uy Tío si metemos Escucha Casi metemos el segundo Oye que hemos hecho Veinte disparos al Betis Le hemos hecho Veinte tiros Veinte Veinte disparos No está nada mal ¿Cuántos tiros a puerta Nos han hecho? No creo que hayan hecho Muchos tiros a puerta No creo Me gustaría verlo La verdad Me gustaría verlo Bueno Quedan veinte segundos Sinceramente Creo que esto está ganado Pues mira Mira que bien La idea era buena Pero ninguno Un jugador hizo el desparque Ninguno Muy bien Un tirapuerta No se han hecho Una muy buena victoria Muy bien Muy bien jugado Montañas cuando Dos o tres días Es un golpe Asión Spring Es un golpe Es un golpe Es un golpe Dos o tres días Pues supuestamente Son entre dos y tres días Entre dos y tres días Sí que debería llegar Este es blanco Este es otro De los jugadores Que nos están mirando Este más que nada Para cuando se nos vaya Sainz Porque ya está fichado Por el Valencia Pues no sería Un mal central No sería un mal central Lo de rechazo a esto Bueno no sería un mal central Sí que es verdad Que te voy a quitar El aumento del sueldo Está ganando 6,25 Quiere ganar 6,5 Una close Una rescisión De 6,625 Hombre Te compraría Te compraría gratis Vale Bueno a ver si viene Carlos Blanco No estaría mal Cobraría lo mismo Que en el Villarreal Bueno un pelín más No estaría mal Señores Por aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Cuideros Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video